Escuchó hablar usted de la factura feliz, pues impuestos ha lanzado la segunda versión de esta campaña, la factura de la felicidad 2017, donde se va a sortear, según se conoce, un vehículo cero kilómetros, además de electrodomésticos. En este 2017, Impuestos Nacionales con la factura de la felicidad trae a la población boliviana en el primer semestre de esta gestión más de 200 premios. Lanza la segunda versión de la factura de la felicidad y que se viene con más premios. Vamos a reconocer al ciudadano, a la ciudadana, para que continúe exigiendo la factura que por derecho le corresponde. En esta ocasión vamos a premiar, vamos a reconocer en un sorteo con un vehículo cero kilómetros, además de electrodomésticos, como son refrigeradores, microondas, lavadoras. Esta campaña inicia el primero de enero. Se va a reconocer que el 30 de julio de esta gestión será el día cuando se realice el sorteo de la factura de la felicidad a través de distintos medios. En el informe, Mayerlin Quintanilla, Carlos Hinojosa, para Avia y a la Televisión, donde la información supera la noticia.